Sobre todo hablando de la salud, no hablando tanto del cáncer, no tener miedo de nombrarlo, pero sí es importante rescatar la prevención, es llegar antes. Y para esto, el trabajo en conjunto se hizo planificando material de trabajo, folletería, pautas educativas, se trajo una mama de silicona, por ejemplo, para poder demostrar cómo cada persona también puede hacerse el autoexamen de mama, poder aprenderlo, y eso es muy importante. ¿Cómo va respondiendo la comunidad cuando estos temas salen a la calle y se organizan así en forma de stand informativo? La respuesta siempre es positiva, siempre es positiva, la gente se acerca, la gente nos recibe el material, se deja informar, para estos temas, la gente, lo que es de salud siempre se deja informar y también preguntan. Es importante destacar que en la municipalidad contamos con ginecólogos, con profesionales de salud, que en la atención pueden hacer estas detecciones tempranas y que, bueno, en cada dispensario de nuestra ciudad, los 17 centros más del centro de salud, haya atención para recibir estas consultas. ¿Nos podés comentar cuál ha sido el rol de los estudiantes de enfermería en esta actividad, en conjunto con la municipalidad? Bueno, muy importante, primordial diría yo, porque ellos que están en la cátedra de la enfermería comunitaria, que es esto lo que estamos haciendo en este momento, es salir, es tratar con la gente, es realizar consejerías, es realizar educación, educación primaria, es enseñar, enseñar y aprender al mismo tiempo. Y ellos, me parece que los chicos son escuchados, son muy alegres, así que con esa juventud se acercan a la gente para poder darle una palabra, entregarle un folleto, un lazo, prenderle un lazo, y la gente la verdad no se resiste, responde también con una sonrisa que creemos que hoy también vale mucho.